Capítulo 131 Los discursos en agua especiosa No robes y no desees los bienes ajenos El pecado de Herodes El pecado de Herodes Dios da a cada uno lo necesario Esto es verdad ¿Qué le es necesario al hombre? ¿La fastuosidad? ¿Un gran número de criados? ¿Tierras de incontables parcelas? ¿Banquetes que de un ocaso vean surgir una aurora? No, al hombre le es necesario un techo, un pan, un vestido Lo indispensable para vivir Miren a vuestro alrededor ¿Quiénes son los más alegres y los más sanos? ¿Quién goza de una sana ancianidad serena? ¿Los que se gozan la vida? No, quienes honradamente viven y trabajan Y tienen deseos rectos En ellos no hay veneno de lujuria y permanecen fuertes Ni veneno de gula y se conservan ágiles Ni de envidias y están alegres Sin embargo, quien ambiciona tener más cada vez Mata su paz y no goza Antes bien, envejece precozmente Consumida en la llama del odio o del abuso Podría unir el mandamiento de no robar Al de no desear lo que a otros pertenece Porque efectivamente El excesivo deseo mueve al hurto Entre uno y otro no media sino un pequeño paso Que todo deseo es ilícito No digo esto El padre de familia que, trabajando en el campo O en un taller, desea asegurar con ello el pan de la prole Ciertamente no peca Es más, obedece a su deber de padre Mas aquel que, por el contrario No desea sino gozar más Y se apropia de lo ajeno para conseguir gozar más Peca La envidia Porque, ¿qué es realmente el desear lo ajeno Sino avaricia y envidia? La envidia separa de Dios, hijos míos Y une a Satanás ¿No creen que el primero que deseó lo ajeno Fue Lucifer? Era el más hermoso de los arcángeles Gozaba de Dios Debería haberse sentido contento de ello Envidió a Dios Envidió a Dios Y quiso ser el Dios Y vino a ser el demonio El primer demonio Segundo ejemplo Adán y Eva Habían recibido todo Gozaban del paraíso terrestre Gozaban de la amistad de Dios Vivían dichosos Con los dones de gracia Que Dios les había dado Deberían haberse conformado con eso Mas envidiaron de Dios Su conocimiento del bien y del mal Y fueron expulsados del Edén Resultando proscritos No gratos a Dios Los primeros pecadores Tercer ejemplo Caín tuvo envidia de Abel Por su amistad con el Señor Y fue el primer asesino María, la hermana de Aarón y de Moisés Tuvo envidia de su hermano Y fue la primera leprosa de la historia de Israel Podría conducirlo A través de toda la vida del pueblo de Dios Y verían que el deseo inmoderado Hizo de quien lo tuvo un pecador Y fue causa de castigo para el pueblo Porque los pecados de los particulares Se acumulan Y provocan los castigos de las naciones De la misma forma que unos granos Y otros Y otros De arena Acumulados durante siglos y siglos Provocan desprendimientos de tierra Que sepultan centros habitados Y a quienes en ellos viven Frecuentemente Les he puesto a los niños Como ejemplo Porque son sencillos Y confiados Hoy les digo Imiten a los pájaros en su libertad Respecto a los deseos Miren Es invierno Poca comida hay en los pomares ¿Se preocupan acaso De acumularla durante el verano? No No Sino que confían en el Señor Saben que siempre Podrán hacerse con un pequeño gusanito Un grano Una millita O una araña O una mosquita Posada sobre el agua Para su buche Saben que no les faltará Una chimenea caliente O una vedija de lana Para refugiarse Durante el invierno Como saben que Llegado el tiempo En que les sea necesario Disponer de heno Para sus nidos Y de mayor cantidad De alimento Para la prole Habrá heno Fragante en los prados Y jugoso alimento En los árboles frutales Y en los surcos Y habrá riqueza De insectos En el aire Y en la tierra Y cantan levemente Gracias Creador Por cuanto nos das Y por cuanto nos darás Preparados ya A entonar A pleno pulmón Cantos de alabanza Cuando Llegada la época Del celo Gocen de la esposa Y se vean multiplicados En la prole Existe criatura Más alegre Que el pájaro Y sin embargo ¿Qué es su inteligencia? Comparada Con la del hombre Como un trozo De sírises Respecto a un monte Y a pesar de ello Les enseña En verdad les digo Que posee La alegría del pájaro El que vive Sin deseo impuro Este se fía de Dios Y lo siente Como padre Sonríe Al día naciente Y a la noche Que desciende Porque sabe Que el sol Es su amigo Y que la noche Lo provee De alimento Mira sin rencor A los hombres Y no teme Sus venganzas Porque no les perjudica En modo alguno No se inquieta Ni por su salud Ni por su sueño Porque sabe Que una vida honesta Mantiene lejos Las enfermedades Y proporciona Y proporciona Dulce descanso No teme En fin La muerte Porque sabe Que habiendo Actuado bien No puede recibir Sino La sonrisa De Dios Mueren Mueren También los reyes Y los ricos No es el cetro Lo que aleja La muerte No es el dinero El que compra La inmortalidad Ante el rey De los reyes Y señor De los señores Que ridículas Son las coronas Y las monedas Ante él Solo tiene valor Una vida Vivida en la ley ¿Qué dicen Aquellos hombres Que están allí En el fondo? No tengan miedo De hablar Decíamos Antipa ¿De qué pecados Es culpable? ¿De hurto O de adulterio? No quisiera Que miraran A los demás Sino A vuestros corazones Les digo No obstante Que Antipa Es culpable De idolatría Por adorar A la carne Más que a Dios Es culpable De adulterio De hurto De deseos Ilícitos Y pronto De homicidio ¿Lo salvarás? ¿Tú El Salvador? Yo salvaré A los que se arrepientan Y vuelvan a Dios Los impenitentes No tendrán Redención Has dicho Que es ladrón ¿Qué ha robado? La mujer A su hermano El hurto No es solo De dinero Hurto es También Quitar el honor A un hombre La virginidad A una joven La mujer A su marido De la misma forma Que lo es El quitarle Un buey O frutos De los árboles Al vecino Y el hurto Agravado Por la libidine O por el falso Testimonio Se agrava Con el adulterio O con la fornicación O con la mentira Y una mujer Que se prostituye ¿Qué pecado Comete? Si está casada De adulterio Y de hurto Respecto al marido Si es virgen De impureza Y de hurto Respecto a sí misma Hurto a sí misma Pero si da algo Que es suyo No Nuestro cuerpo Lo ha creado Dios Para ser Templo del alma Que es Templo de Dios Por tanto Debe ser Conservado Honesto Si no El alma Se ve despojada De la amistad Con Dios Y de la vida Eterna Entonces Una meretriz Ya no puede Pertenecer Si no A Satanás Todo pecado Es prostitución Con Satanás El pecador Como la prostituta Se da a Satanás Por amores Ilícitos Esperando Sucias Ganancias De ello Grande Grandísimo Es el pecado De prostitución Que hace Que hace A quien Lo comete Semejante A un animal Inmundo Pero Créanlo No es menor Cualquier otro Pecado capital ¿Qué diré De la idolatría? ¿Qué del homicidio? Y no obstante Dios Perdonó A los israelitas Después del becerro De oro Perdonó A David Después de su pecado Que era doble Dios Dios Concede El perdón A quien Se arrepiente Sea el arrepentimiento Proporcional Al número Y a la magnitud De las culpas Y yo les digo Que a quien más Se arrepiente Más Le será Perdonado Porque el arrepentimiento Es forma De amor De Operante Amor Quien se arrepiente Le dice a Dios Con su arrepentimiento No puedo tolerar Tu enojo Porque te amo Y quiero ser amado Y Dios Ama A quien lo ama Por tanto Yo digo Cuanto más ama uno Más Es amado Quien ama Totalmente Tiene todo Perdonado Y esta Es una verdad Pueden irse Pero antes Quiero que sepan Que a la entrada Del pueblo Hay una viuda Cargada de hijos En la masa absoluta De las hambres La han echado De casa Por deudas Y podría decirle Gracias Al patrón Por haberla echado Solamente He hecho uso De vuestros donativos Para proveerles De pan Pero necesitan Un lugar Donde ampararse La misericordia Es el sacrificio Más grato Al Señor Sean buenos En su nombre Les garantizo El premio La gente Cuchichea Pide consejo Coteja Opiniones Entre tanto Jesús cura A uno Que estaba Casi ciego Y escucha A una ancianita Que ha venido Desde Doco Para rogarle Que vaya a ver A su muera Que está enferma Una larga Historia De lágrimas De lágrimas Cate